Recuerda, marcamos la pauta en información. Es una colaboración entre Imperio Informativo, somos Grupo RitmoZon. Buenas tardes a todos tejupilquenses, amigos, vecinos. La campaña inició conquistando corazones desde el primer minuto. Y sabemos que en todos los tejupilquenses hay esperanza. Tenemos un proyecto ganador, tenemos un proyecto ciudadano y tenemos el nuevo, el nuevo Tejupilco que queremos construir. El proyecto está caminando, tenemos 10 días nada más de actividades. Pero primero Dios, en estos próximos días que nos quedan, vamos a llegar a cada rincón y a cada corazón de los tejupilquenses. Confíen en nosotros porque somos la gente que viene del pueblo, de los ciudadanos. Estamos con ustedes y para ustedes. Gracias. Propuestas de gente muy preparada. Yo en lo particular, en el perfil de salud, quiero hacer un nuevo hospital general. Un hospital que cumpla con las condiciones y la población que tiene Tejupilco actualmente. Se han quedado rezagadas las unidades de salud y creo que el gobierno estatal y federal tienen que voltear a ver a Tejupilco. Yo sé cómo y sé dónde gestionarlo. Voy a hacer eso como mi primera propuesta, pero vamos a poner a la salud como una prioridad. No nada más con el hospital. Vamos a hacer políticas de salud preventivas. Vamos a hacer un centro de acopio de medicamento para ayudar a toda la gente más necesitada. Y vamos a hacer propuestas en educación. Queremos recuperar las tradiciones de Tejupilco. Queremos llevar a Tejupilco a otro nivel de turismo. Queremos embellecer Tejupilco para tener una mejor calidad de vida. Quédense, amigos de Tejupilco. Yo sé que hay muchos que se sienten cohibidos y que no pueden participar por sus trabajos, por sus compromisos. Sabemos que este proyecto viene de los ciudadanos, viene del pueblo. Y yo quiero decirles, el día del voto, el voto es libre. Y ustedes pueden votar por quien ustedes quieran. Demuestren su libertad. Demuestren la esperanza que tienen por Tejupilco. Demuestren el amor que tienen con Tejupilco. Voten libremente. Yo no les digo por quién voten. Yo solo pido que los escuchen. Solo les pido que nos reciban en sus casas y que abran su corazón. Porque vamos a llegar a cada rincón y vamos a conquistar a todos los tejupilqueses con este que es el mejor proyecto. Muchas gracias.